Marcone, carrera Otra vez Marcone Este es el cambio para Alemán La primera que lo buscan al 30 por allí Saque de costado ¿Insisten con las indicaciones de jugar por derecha? ¿Arsenal? Sí, no, fue esa indicación para Andrada porque vio que le convenía Ahora sigue Se viene Sarvento, está picando López También Closenera, aquí está Sarmiento, Sarmiento ¡Gol! ¡De Quilmes! Se buscó el lugar de Raya Sarmiento Disparó, apuntó y la metió Está ganando el cervecero Gana Quilmes 1 a 0 frente a Arsenal El gol, este hombre Brian Sarmiento Hizo el gol el que mejor trata la pelota Hace un ratito habíamos visto una jugada Donde él buscó y después la compartió con Zacarías Obviamente porque era el que estaba mejor posicionado Es bárbaro porque tiene técnica, tiene dinámica, tiene velocidad, tiene habilidad e inteligencia para deshacerse de rivales Se fabricó el espacio y cuando pudo se acomodó y allí tiró el derechazo sobre el cuerpo de Andrada Bárbaro el remate Quien mejor trabaja la pelota se llama Brian Sarmiento, por él tiene que pasar la pelota En 20 minutos gana el local con todo lo que significa Toca en la pelota ahora para que se venga Chifo Gana Chifo, la tiene Adrián Engancha, la tiene que puntear antes La perdió con Palacio Pone Chifo Ahora sí la puntea y es buena Se viene Cabrera con la pelota Espera a Clusener por el otro lado Lo tiene Cabrera que le va a pegar El gol entró Cabrera, rebote, Clusener ¡Gol! De Quilmes, el gol lo hizo Gonzalo, Clusener poniendo el partido Dos para el cervecero, cero para Arsenal Y Quilmes, Quilmes busca el primer triunfo en el campeonato Con su goleador, con Gonzalo Clusener con el número 9 La historia nació en la mitad de la cancha Buen trabajo de Nico Cabrera Que no se abrió como un 7 Sino que hizo un buen uso del vacío que le dejaba el rival Del espacio que tenía Supo en qué momento exacto buscar el arco Y allí el suave toque de Andrada La respuesta que se la dejó servida al 9 Para que remate La tenía que empujar nada más Clusener para poner el segundo para Quilmes Rassik, gana Rassik Y la marca Zacariga Va Zacariga, la puntea Zacariga La recupera Rassik El lungo, pero la pierde Después en rebote le queda Pérez La pide San Román por derecha Pasa primero por Nervo Lo apuraba Sarmiento Este es San Román Se acerca Freire Se la tocan a Burcio Se equivoca Burcio La gana Sarmiento que va En cara, pero en Sarmiento Clusener por el medio A ver si la toca Va, la hace muy bien Sarmiento, Sarmiento Pasa Sarmiento Se rienta a ver que hace Toca atrás para López El rebote ¡Oh! 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 De Quilmes López le pegaba Rebotó en un rival Se le metió de moquillada La gran queda Andrada Y pone el tercero para el cervecero Quilmes 3 Arsenal 0 Y Quilmes cada vez más cerca Del primer triunfo en el campeonato La alegría de este chico Primero vamos a hacer esta referencia A Brian Sarmiento Una vez más El corta y acelera Es bárbaro Está ingobernable Después Marcado de cerca Por tres jugadores de Arsenal Comparte esa pelota Venía entrando Nico López Y allí de moquillada Sobre el cuerpo De Andrada Mirá cómo se le filtra Toda la felicidad Para Nico López Llora la emoción Debutó el otro día Contra Tigre Este chico Que es volante por izquierda Que tiene voluntad de ataque Posición de ataque también Pero es volante por izquierda Convierte el tercer gol Para este Quilmes Que tanto necesita Para este Quilmes Que apostó por los pibes Y Nico López Le acaba de dar el tercer gol Carly Sale Carly Toca atrás para Martínez Lo van a apurar a Martínez Lo hace Celis Sale bien el uruguayo Martínez Toca Martínez Jugando para Ilarregui Aquí va Falta contra Ilarregui Sigue el pibe Se viene el pibe Va a encarar Como le dijo Sarmiento Toca en la pelota Para Sifo Sifo para meter La meta en el centro Sifo Fernández Gol De Quilmes Adrián Fernández Adrián Fernández Lo hizo El cuarto para el cervecero Ilmes 4 Arsenal 0 El gol Adrián Fernández Señores Y este 4 a 0 Es todo un Sinónimo De lo que ha ofrecido El segundo tiempo Porque en el primero Vimos otra escenografía El segundo Le correspondió Anímica y futbolísticamente A Quilmes Ya termina el partido Ahora te cuento algo más Se terminó Final del encuentro Ha ganado el cervecero Ha ganado 4 a 0 Frente al final Consiguiendo El primer triunfo En el campeonato Cuando hizo ingresar A Hilarregui Al chico Debutando Ya cuando terminaba El partido Es toda una editorial Toda una forma De pensar Que tiene Pablo Cuatrochi En este nuevo Quilmes El otro día Hizo cirugía mayor Hizo debutar O cambió el equipo Hizo 8 modificaciones Vuelve a apostar Por los pibes Y hace debutar Sobre el final Al chico Hilarregui Al delantero De la reserva Este equipo Ganó 4 a 0 Sobre el de Palermo ¡Argh!